Estamos frente a un gato que está tocando guitarra. Necesitamos tener refuerzas. Yo me llamo el periodista Manita Bebé. Venimos a entrevistar a un gato que toca guitarra. Vamos. Hola señor gato. Usted toca guitarra, ¿cierto? Ah, entiendo lengua de gato. No entiendo nada. Bueno, ¿cómo es su melodía? A ver. Es muy buena. Siento que te veo, pero tú estás muy lejos. Vamos, que te quiero. Te quiero ver dibujando tus gatos aquí. Pinceles y acuarelas me dibujan tu silueta. Vamos, que te quiero ver mintando tus gatos aquí. Ahora te escribo canciones para que tú me recuerdes porque estoy en tu memoria. No saldré muy fácil de ir. En la calle te apareces, pero en un cuerpo diferente. Estoy cansada de extrañarte porque ya quiero que estés aquí. Recuerdas cuando caminabas por esos campos tan bonitos. Estos eran días muy felices porque tú me llamas aquí. La niña que dibujaban los gatos. Ella me hace tan feliz. Ella me hace tan feliz. Oye, encontré una casa. Allí en la Galaxiandrómeda. No sé qué quiero hacer. No sé si quieres ir, pero... Quisiera ir contigo, tomadas de la mano, a visitar nuestra casa en medio del camino. Tiene distintos colores tan vibrantes como tú. Grande y espaciosa, llena de ratones. Dale, aquí está. Hay que entrar. Es un poco extraño y turbulento, pero te va a gustar. Entremos al sueño de mi mante. Recorramos todos los espacios. Quiero saber qué se siente correr con los gatos. La Galaxiandrómeda esconde mi casa y tus juguetes. Tiene una gran alameda. Corramos a ver si tenemos suerte. ¿Quieres abrir la puerta? Dale, es muy bonito como tú. No sé qué día es, no me importa. Entramos y todo es muy bonito. Hay un espacio especial para ti. Todo estaba muy solito. Espero que te guste. Espero te guste. Lo dejé para ti. Entremos al sueño de mi mante. Recorramos todos los espacios. Recorramos todos los espacios. La Galaxiandrómeda esconde mi casa y tus juguetes. Tiene una gran alameda. Recorramos todos los espacios. Recorramos todos los espacios. Si tenemos suerte. Recorramos todos los espacios. Un saludo. Salgamos a jugar el patio Con tus cuarenta y cuadro ando Los abuelitos y tus peluches Los abuelitos y tus peluches Tiremonos al pasto, robemos por la hierba Le vemos volantines, corramos detrás de los brazos Viajemos por el ropero Para ver a nuestros amigos Viajemos en camioneta Para ver a tus parientes Viajemos hacia el cielo Para ver a quienes se fueron Quiero protegerte De este mundo corrompido Quiero protegerte De aquellas personas Que nos hacen mal Quisiera raptarte Y llevarte A nuestra casa En la galaxia Andromeda Hagamos Una fiesta Donde invitamos A los peluches Les servimos Un tecito Y un trozo De tartá Invita A tus amigos Los gatos De los vecinos Pondremos Pondremos Aquella música Que ellos graban En secreto Quiero Protegerte De este mundo Corrompido Para eso Crearemos Este mundo Inventado Inventado Por nosotras Nuestra casa Y los amigos De acá Quiero Protegerte De este mundo Corrompido Quiero Quiero Protegerte De aquellas personas Que nos hacen mal Quisiera Raptarte Y llevarte A nuestra casa En la galaxia Andromeda Quiero Quiero Tratame Quiero ¡Gracias! ¿Acaso estás con tu cuarenta y cuatro gato? Gato claro, ya te vi Blanquito con negro, tan fácil de ver Tus patitas otra vez se ensuciaron Tus ojitos me miraron raro Gato claro, desordenado, buscas a tu mamá Ella se fue esta vez, yo te tengo que cuidar Gato claro, ¿dónde estás? No te escondas, te voy a encontrar Gato claro, ya te vi Debajo de la mesa comiendo maní Gato claro, desordenado, buscas a tu mamá Ella se fue esta vez, yo te tengo que cuidar Te abrazo y te pido que no te vuelvas a escapar Porque si no yo no pararía de llorar Tu compañía me relaja, tu silencio No me juzgan tú, si me puedes entender Tu compañía me relaja, tu silencio Tu compañía me relaja, tu silencio No me juzgan tú, si me puedes entender Gato claro, desordenado, buscas a tu mamá Ella se fue esta vez, yo te tengo que cuidar Gato claro, te volviste a escapar Ya era de noche y tú no regresabas A veces pienso que hice mal Porque tú te fuiste sin reñar Me huyabas mucho, pero eso no me importaba Rondoneabas y eso me encantaba Gato claro, te fuiste de acá Tu mamá Tu mamá llegó Tu mamá llegó Te salimos a buscar Y tú no apareciste Por ningún lado A veces pienso que hice mal Porque tú te fuiste sin regañar Huyabas mucho, pero eso no me importaba Rondoneabas y eso me encantaba 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 Tu mamá te retó Y yo me puse a llorar Ahora estás en tu camita Soñando cosas ridículas Y yo estoy feliz Por haberte encontrado Ahora estás en tu camita Soñando cosas ridículas Y yo estoy feliz Por haberte encontrado Y yo estoy feliz Día Veo tus ojos brillando, veo tu pelo moviéndose al volver del viento. Veo tus manos y me transmiten mucha paz. Mi niña siempre te cuidaré, estaré a tu lado y haré lo necesario para que seas muy feliz. La noche nos cubre con sus tinieblas y tú eres la luz de mi oscuridad. Recuérdame cuando veas las estrellas brillar. Gracias por ver el video. Mi niña, siempre te cuidaré, estaré a tu lado y haré lo necesario ¿Para qué seas muy feliz? Niñita, amo tu sonrisa, la mejor melodía del mundo Es tu risa, tan solo mirarte me tranquilizo Eres mi flor de agua 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 Esta es la última canción Solo quiero decirte que te amo mucho Sin ti mis días serían más grises Y como te digo, te cuento que me gustaste Desde el día en que te vi nacer Me gusta el olor de tu pelo Me gustan tus brazos, pequeño Me gusta tu pelo al viento Me gustan tus brazos en mi cuerpo Te cuento que me gustaste Desde el día en que te vi nacer Te cuento que yo te quiero con todos y tus defectos Ay, te cuento que me gustaste Desde el día en que te vi nacer Te cuento que yo te quiero con todos y tus defectos A veces no me gusta que me veas Porque me siento pequeña No quiero que te olvides de mí Porque yo viviré en ti Hmm, 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 hmm mirada inquieta, me gusta tocar tus manitos, me gustan tus pasos desiturnos, me gustan tus cuidados de grande, te cuento que me gustaste desde el día en que te vine a ser, te cuento que yo te quiero con todos y tus defectos, te cuento que me gustaste desde el día en que te vine a ser, te cuento que yo te quiero con todos y tus defectos, quizás nunca logre despedirme de ti, nos vemos cuando sea el momento, te espero, no me voy a mover de aquí, te espero, no me voy a mover de aquí. Tobi, ¿qué ocurre?, ¿oíste ese ruido tan horrible?, ¿oírlo?, si yo lo hice, ahora tengo que tomar lecciones de violín, no, ¿quieres decir que esa agresión al oído que acabo de escuchar, en realidad se suponía que era música, Tobi?, sí, ¿y sabes que es lo peor Pepe?, ese fue uno de mis mejores días, a mamá se le ocurrió que debo aprender música, ¿te imaginas?, no creo que haya nada gracioso en ello, tú eres lo peor que pudo pasarle al violín, ¡cállate!, lo último que necesito son burlas, tú